Con motivo del Día Internacional para la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Colegio de Enfermería de Alicante y otros organismos de la ciudad acogen la exposición Crecer con Miedo, niños y niñas ante la violencia de género. La muestra es el impacto que tiene sobre los niños y las niñas el maltrato infantil que viven en su entorno habitual y que expresan a través del dibujo y los juegos. Se ve la repercusión tan fuerte y tan grave en muchas ocasiones que tienen en los niños y en las niñas ese ambiente tan de maltrato, de maltrato psicológico o incluso físico. Representan el dolor y el miedo que tienen los niños y niñas que sufren violencia o que ven en sus madres como han sufrido o están sufriendo violencia machista. No podemos normalizarlo, tenemos que decir que no, que va hasta allá. Y lo queremos hacer en estos entornos sanitarios, como son el Colegio de Enfermería. Todo maltrato conlleva alteración de la salud, conlleva alteración del bienestar y conlleva unas importantes secuelas físicas, psíquicas, a lo largo de toda la vida. El objetivo de esta exposición es visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de unos niños que expresan en primera persona cómo conviven con la violencia. Es una terapia para ellos, porque esto está hecho en compañía de profesionales para que expresen sus miedos, su dolor o sus esperanzas de toda la situación que están viviendo. Pero es una realidad que a veces en la sociedad no estamos del todo concienciados de que existe y una parte de esta exposición es dar visibilidad. Que haya una concienciación mayor de que la violencia sí que existe. Lo que queremos no es cerrar los ojos, lo que queremos es que se abran los ojos, que se diga no más violencia contra los niños y sobre todo que se actúe. Una realidad que se trabaja de forma multidisciplinar. En esta lucha la profesión enfermera tiene un papel fundamental en la detección de los casos que se producen. Tan importante es esta labor como la de recordar que este problema tiene una dimensión muy grave. Hay que estar con ojo a visor por si algún niño está en estas situaciones y debemos de prevenirlo, detectarlo y en el caso de estar seguros, denunciarlo. Ellos tienen sus derechos, hay que atajar eso y eso hay que hacerlo de una manera multidisciplinar porque depende de la agresión y de la violencia ejercida ha de ser la respuesta de esos profesionales. Apelar a la sensibilidad social, pero aquí, en este ámbito, a la sensibilidad de las enfermeras, de los enfermeros, de todos los profesionales de la salud, a que ante cualquier sospecha, que llamen, que pregunten, que se informen, porque si no, el maltratador, el agresor, seguirá impune. En España, desde 2013 han muerto 47 niñas y niños y 346 han quedado huérfanos por la violencia machista, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.